Música Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Eh, sean bienvenidos una vez más aquí a Half-Life Opposing Force Les saluda como siempre su amigo Crecifros Hazard Y bueno Eh, en esto que se vamos a comenzar con este capítulo número 6 Que vendría siendo profundidad total Y bueno ¿Dónde nos quedamos la última vez? Eh, bueno, habíamos en este caso llegado justamente a la parte de la zona de teletransportes Donde, donde Gordon Freeman estaba a punto, en este caso, de tomar el teletransportador Que lo llevaba directamente hacia Zen para derrotar al Nihiland Sin embargo, eh, bueno, en este caso, como nuestra misión era matar a Gordon Eh, muy cabrón se nos escapó de las manos y... Y ahora Y ahora estamos aquí completamente solos En lo que, en este caso, lo que vienen siendo los resquicios de Black Mesa Un momento después de que Gordon ha abandonado los laboratorios para ir a Zen Joder Vaya que se ha armado Vale Tranquilo, amigo Yo me deshacobrimos de estos de aquí Adiós, idiotas Cargamos nuestra armadura primero Vale Y ahora Ahora Ahora, teletransportación Vale No me gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio No, amigo, no me gustaría No va a notar que estoy afuera Vale Y puedes ayudarme, por favor Y puedes, y puedes Y yo no entiendo ¿Qué clase de experimentos estaban haciendo aquí estos sujetos en estos laboratorios? ¿Qué clase de experimentos medio bizarros estaban haciendo aquí? Eh, pronto se van a quedar algo más sin el dinero, ¿sabes? Vale, veamos qué tenemos por aquí ¡Ay! Whisky Toma Joder, no lo había visto Vale, amigo, voy a pedir Necesito aquí tu ayuda Si Necesito aquí tu ayuda Ábreme la puerta, por favor Toma Venga, abre la puerta, ¿quieres? Joder 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 ¡Ay! Mierda, ¿están esos cabrones ahí? Están esos cabrones, están esos, los que lanzan Esos pinchos, así que No Creo que no los mate a todos ¡Ay! Por lo menos Ahí está el otro Ahí está el segundo eliminado Uy, 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 chaval Uy, uy, chaval Uy, uy, chaval Eeeh ¡Vai! A mi favor hay un moletete tambien ¡Vai! ¿Hay otro lado? ¿Donde esta? ¡Joder! Vale, 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 este lugar es mas complicado de lo que parece En caso de... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¿Donde estoy? ¡Hola! ¡Vale! ¡Joder! ¡Ay! ¡No me digas que estan esos cabrones de ahi! ¡Vai! ¡Lo menos! ¡Vai! 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 ¡Un cangrejo! Vale, chicos, tengo una llamada Ah, en fin Eh, bueno, eh, tenia una llamada así que tenia que contestarla Pero... vale, no fue nada al final ¡Ahí hay otro! ¡Toma! 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 ¡Toma, idiota! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Uy, chaval! ¡Ay! ¡Uf! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Toma! ¡Joder! ¡Toma! ¡Muere este! ¡Tú también! ¡Ahí hay otro! ¡Toma! ¡Tú también! ¡Hazme el favor! ¡Muere este! ¡Cabrón! ¡Tú también! ¡Hazme el favor y muere este! ¿Quedará alguno más de estos o no? Veamos. ¡Ups! Se han cargado prácticamente a casi todo el equipo científico. Vale, ahora de abrir esta cosa de aquí. Así va a ser que este cabrón de aquí salga. ¡Hola, amigo! ¿Quieres salir, por favor? Este cabrón de aquí no va a querer salir hasta que quiera dar el 20 por lo menos. ¡Ahí vale! ¡Este cabrón de aquí no lo da mal rollo aquí! Uff, veamos ahora ¡Ahí viene! Salió, ¿no? Voy a ver Salió, ¿no? No, ha salido todavía, ¡qué cabrón! Vale Ahí viene ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Este no quiere salir, parece, este no quiere salir Me estoy dando cuenta que este no quiere salir, así que No me queda otra más que Eliminarlo Pues, ¡hala! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder! ¡Eso fue intenso! Vale, ¿cuándo se abrió esta puerta? ¡Uy, uy, chaval! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a ver! Vale, ahora sí ¡Uy! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, maldita peste! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese mutante? Esas cosas explotan ¡Toma! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Joder! ¿Qué es esto lo que tengo aquí en la mano? ¿Qué es esto lo que tengo aquí en la mano? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí son dos! ¡Hostia puta! ¡Ahí son dos! Y ese pobre hombre ahí también iba muriendo porque no aguantó el aire ¡Joder! ¡Veamos! ¡Eh! ¡Aquí no tengo nada! ¡Vale! ¡Quitando el que está allá! ¡Tengo que llegar ahí! ¡Uf! ¡Vale! ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tu sacrificio no será en vano! ¡Mi buen amigo! ¡Tu sacrificio no va a ser en vano amigo! ¡Gracias por tu sacrificio! ¡Vale! ¡Ahora! Ese de ahí tiene salud ¡Está muy abajo! ¡Así que! ¡Paso! ¡Veamos! ¡Esto de aquí que abre! ¡Ahora tengo que traspasar! ¡Vale! ¡Tengo que llegar ahora a otro lado! ¡Desde aquí! ¡O eso es lo que creo! ¡Veamos! ¡No me voy a volver al mismo lado La última vez ¿Aquí a dónde exactamente? ¡Ah! ¡Tengo que ir ahí! ¡Joder! Bueno, al menos ya he pasado por aquí Capítulo 7 Realidad alterna Subamos ¡Joder! Uno menos Dos menos Tres menos Tres menos Ah, pues vale chicos Creo que Hasta aquí estaríamos dejando este capítulo de hoy De Opposing Force Y bueno Ha sido un capítulo algo raro Si, en este caso Lleno de Mutantes Y cosas raras Pero bueno Así No deja de ser un capítulo Meramente interesante Así que Bueno chicos Espero que Bueno Espero que a todos Les haya gustado este capítulo Aquí del Let's Play De Opposing Force Recuerden también Que pueden darle a like Y favor Si les está gustando Jala de Opposing Force Recuerden que también Se pueden suscribir al canal Y además Seguirme a través de las redes sociales Como Twitter y Facebook Así que Bueno chicos Amigos míos Yo me despido entonces Nos vemos Para el próximo capítulo de Hard Life Opposing Force Shambhali Los vimos Nos vemos